Papeletas y plebiscitos, ¿vamos con la primera entrevista de la mañana? Sí, vamos a contarles que ustedes ya saben, la precandidata frenteamplista Carolina Cose presentó Plan País, un documento que resume sus principales propuestas de campaña. Según detalló, hay medidas que afectan a temas como salud mental, ambiente, seguridad, deportes, economía, entre otros. Los grandes factores a destacar son el combate a la violencia y a la desigualdad, así como a la promoción de la convivencia social. Para hablar de esas propuestas, recibimos a uno de los actores políticos que está acompañando la precandidatura de Carolina Cose, Rafael Michelini, líder del Nuevo Espacio, bienvenido. Un gusto estar con ustedes, lo primero es lo primero. Lo que se está viviendo en 33, en algunos departamentos con el agua, no lo habíamos visto antes. Incluso dicen que está por tapar el puente del Olimar, lo cual sería... Lo estábamos comentando. La imagen esa del río llegando a tapar el puente es impresionante. Y lo segundo, nosotros estamos en una construcción colectiva, sigue apoyando a Carolina en lo que se llama el espacio socialdemócrata amplio, que lo tienen cinco partidos, Convicción Frente Amplista, Diversidad Frente Amplista, Partido de la Seguridad Social, República Vallista con Francini Valle y el nuevo espacio. Y está liderando esa nueva conformación. Sí, con Francini Valle, con Florencia Astori, con Pablo Ferrer y con López Obracena y varios dirigentes, yo digo pesados, pero no debería ser la palabra, varios dirigentes del interior con mucho arraigo. Que de alguna manera es un factor, digamos, disruptivo en ese esquema que ha quedado que en la socialdemócrata del Frente Amplio, progresista, en fin, hay muchos definitivos, calificativos para llamarla, estaba antes con Vergara y ahora vos la llamandú Orsi. Ustedes son parte histórica de ese sector y están con Carolina Cosa. Sí, la primera cosa es que una vez que Vergara dejó de postularse, una gran cantidad de gente vino al espacio socialdemócrata porque entre los dos candidatos eligen a Carolina. Ustedes dicen que no todo el mundo que estaba con Vergara lo siguió a él en la apuesta por Orsi. Me da la sensación que ya se habían ido con Álvaro García y con Cristian Dicandia. Cuando ellos dieron el paso, mucha gente, pro Orsi está bien, es muy buen candidato, los que quedaron eran más pro Carolina. La segunda cosa... ¿Está hablando de opinión pública o está hablando de dirigentes? Yo no hago encuestas, las encuestas las tuvieron recién. Ah, bueno, pero hay dirigentes entonces que... Sí, sí, muy pesados, muy pesados que terminaron... ¿Por ejemplo? Bueno, gente en Salto, gente en... Agrupaciones del interior. En Cerro Largo, gente en Soriano para nombrar tres, pero puedo nombrar gente de Rocha de 33. Y la otra cosa es que sí podíamos a una primera fase que era raro, que el espacio socialdemócrata amplio estuviera apoyando acá, desde la perspectiva de afuera, después que se presentaron las medidas con la solidez, la presencia, la forma de comunicar y la cuantificación económica, realmente no hay ninguna sorpresa. Carolina presentó 50 medidas con un equipo de 40 personas, casi todas debajo de 50 años, con una platea del galpón repleta, y que, para mi sorpresa, casi el 60% de los que estaban ahí eran mujeres, eran jóvenes. ¿Por qué para tu sorpresa? Porque es muy difícil hoy que la política atraiga y atraiga a los más jóvenes. Y, sin embargo, en el galpón, el nivel de gente joven, con expectativa, con esperanza, de que haya un gobierno sensible para los más débiles, es muy fuerte. ¿Y no te parece que ahí, justamente, las mujeres, o sea, la candidatura de Carolina Cose, por el hecho de que ella sea una mujer, también atrae a parte del electorado femenino? Sí, pero si ella es candidata a partir de junio, creo que eso va a ser mucho más potente. O sea, en el momento que se conforma la fórmula, si la fórmula es Carolina-Yamandú, porque la gente la puede ordenar diferente, Yamandú-Carolina, pero si la ordena Carolina-Yamandú, como yo quiero, creo que puede haber un gran momento épico en el Uruguay, es decir, vamos por una mujer como presidenta del país, como ha pasado en Argentina, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Brasil. Siendo Uruguay una democracia, en términos internacionales, mucho más estable, segura y sólida que las que nombré. Fue bien interesante la presentación. Para quienes no la vieron, les cuento, Carolina Cose ofició como de maestra de ceremonias, abrió la intervención, la exposición, le dio como un marco general y después cada uno de los técnicos que fueron participando o alguno de los técnicos que fueron trabajando en las distintas medidas iba presentando de a dos o tres medidas en un ejercicio de exposición bastante colectivo porque hablaron buena parte de los que estaban arriba del escenario y se cierra efectivamente, como usted cuenta, con una cuantificación de cuánto cuestan las medidas que se presentaron antes, que era un 0,4% del producto. Ahora podemos volver sobre ese punto. Lo que a mí me llamó la atención es que está presentado así como una primera entrega del documento país, o sea, uno entiende que van a venir nuevos documentos y están presentados como acciones inmediatas en seguridad. Y las medidas, por lo pronto así está colgado en YouTube y así empieza Carolina Cose hablando, las enmarca en eso. Y las medidas tienen un componente importante de prevención y de rehabilitación, pero en ningún momento se habla de represión. ¿Esa es una definición que fue buscada? Represión tenemos ahora y se ha aumentado la cantidad de presos. Sin embargo, la violencia no baja. Entonces ponemos en el foco, parafaseando a Einstein, si hacemos las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados. O sea, si a nivel represivo la violencia no baja, bueno, tenemos que buscar otros aspectos, que no quiere decir que la policía no actúe y combata el delito, pero buscar otros aspectos para que desiflen la presión de violencia que la sociedad uruguaya está tomando. Claro, pero daba la impresión de que luego de los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, uno de los cuestionamientos, una de las lecciones que tenían que ver con el tema seguridad era, bueno, si sobre todo al principio no se había puesto mucho foco en lo preventivo, que eso no quiere decir que esté mal, al contrario, creo que todos podemos estar de acuerdo que trabajando en salud mental, en vivienda y en hábitat, en personas en situación de calle, en violencia de género, en fin, en un montón de temas se contribuye a mejorar la seguridad, por supuesto, pero estaba en el debe de cómo se había trabajado en materia de represión del delito, por lo menos hay una tensión interna en el Frente Amplio. Acá parece que hay una definición discursiva incluso de no mirar hacia la represión del delito. Pero el Frente Amplio reprimió el delito y puso mucho hincapié en purificar la fuerza policial, que no hubiera corrupción, dotarla de mejores salarios, sacar el 222, darle armas, darle vehículos, darle instrucción y hacer todo el tema de la policía científica. Pero resulta avergonzante a la hora de... Que terminó en un momento logrando descifrar el delito o el asesino de Chumalés. Eso fue la policía científica y aumentamos la cantidad de presos. También hicimos aspectos vinculados a la prevención, el Ministerio de Desarrollo Social, que es una obra del Frente Amplio. Ahora, viene este gobierno y es más represivo incluso con artículos de la LUC que no tenían sentido, pero igual lo pusieron. Aumentamos los presos y vamos a tener, si no me equivoco, este quinquenio récord de homicidios a pesar que en los primeros seis meses de pandemia los delitos por obvias razones en todo el mundo bajaron. Entonces hay que ir por otros lados. Imaginemos esto, una persona que está presa, dentro de tres meses sale y no tiene a dónde ir. La sueltan, va a la calle, ¿a dónde va? Va a los lugares donde los containers de basura tienen más riqueza. Entonces se va a la costa. En un momento empieza a delinquir. Entonces ya la reincidencia, pero si nosotros no le dimos un curso de acción, cada vez que le das un curso de acción a la persona que sale liberada, la reincidencia baja. Bueno, vayamos por ahí. Yo entiendo perfectamente esa explicación. Lo que me sorprendía era la decisión, porque entiendo que fue decidido, no creo que se les haya pasado por alto, de conjugar en un paquete de acciones inmediatas para atender la seguridad en un discurso que empieza hablándose de seguridad el aspecto explícitamente policial dentro de esas medidas, al punto de que tampoco dentro de los, por lo menos de quienes tomaron la palabra, no había nadie especializado en ese tema. Capaz que piensan que no hay problema en eso y ahí hay que seguir como viene trabajando este gobierno y como han trabajado los anteriores, pero... La policía en Uruguay es muy profesional, salvo algunas señales que se dieron de algunos corruptos que estaban cerca del presidente, la policía a partir del gobierno del Frente Amplio actúa con profesionalismo y gana bien, y gana bien y nosotros tenemos que descomprimir, ¿qué es descomprimir? Toda persona que sale darle un curso de acción, darle un lugar de salida, no se trata de decir ah, entonces voy a reprimir más, voy a reprimir más, pero no da sentido, vuelvo a lo de Einstein, si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados, Bueno, los resultados, sacando el tema de los homicidios que son casi iguales, han sido mejores para este gobierno que para el Frente Amplio en tema de robos y de rapiñas. Debería, debería incluso, si no hiciéramos nada, mejorar, porque la policía se ha profesionalizado, porque todo el tema de la tecnología y de la policía científica actúa contra la impunidad, y porque tenemos más presos, ¿cuántos presos más podemos tener? Pero no se trata solo de atacar el delito, se trata de bajar los niveles de violencia. Y una sociedad que tenga los niveles de asesinato que el Uruguay tiene, no solo impacta en nuestra sociedad, impacta en nuestra reputación, impacta en las inversiones. Hay alguien que dice, bueno, voy a invertir en Uruguay. No, no, pero mira que ahí estás inseguro. Nos quejamos a veces que hay embajadas que mandan sus informes a sus países, alguna se filtra, y dice que los niveles de inseguridad en Uruguay para el tema del turismo hay que tener cuidado. Yo creo que hay que hacer especial hincapié no solo en reprimir el delito, sino bajar los niveles de violencia. Y cuando se habla que en algunos otros delitos mejoraron, pero en homicidios no, la pregunta es, es que no habrá pasado el tema de las rapiñas a mayores homicidios y entonces se toma ya no la rapiña, sino se toma el homicidio como estadística con el agregado adicional que antes en el gobierno del Frente Amplio con la tablet y hacían la denuncia ahí. No sé cuántos delitos hoy no se denuncia. Los muertos derivados de rapiñas no han aumentado. ¿Qué? Si no me equivoco y corríjame porque te está poniendo el otro arriba de la mesa, los muertos derivados, los homicidios derivados de rapiñas no han aumentado. O sea, no es que son rapiñas que se están corriendo para homicidios. Cuando usted antes iba el móvil policial con la tablet y ahí mismo hacía la denuncia. Ahora tiene que ir a la comisaría. Nadie quiere ir a una comisaría. Entonces, ¿cómo tomamos las estadísticas? También hay que tener cuidado. Yo prefiero la verdad. Yo prefiero lo que hizo el Frente Amplio. Ir con el móvil y con la tablet. Y si la cruda realidad me demuestra que en el próximo gobierno porque vamos con la tablet aparentemente suben, yo prefiero esa la realidad. Prefiero que los datos estén bien. Una cosa que siempre se le criticó a la Argentina, que venía un gobierno, venía otro y toqueteaba los datos. No, no, no. Los datos no se deben toquetear. Quiero tocar otro tema que es importante de estas medidas que es el de salud mental. Se habla mucho de salud mental, pero a la hora de acceder hoy, por lo menos lo que sucede es que a la hora de acceder a los especialistas sucede que en muchos casos es muy difícil, demora mucho, las situaciones urgentes a veces quedan medio que la atención inmediata y después no hay un seguimiento. Y hay un punto en el programa, en el plan, que, bueno, habla de garantizar el ejercicio del derecho a la salud, se crean policlínicas móviles, la salud mental como eje, y ahí habla también de centros de telemedicina para acceso a especialistas. Lo que me gustaría saber es si todas estas medidas que están puestas en el plan para el acceso a la salud mental, es posible después llevarlas a cabo y darle seguimiento a las personas que hoy están teniendo dificultades para acceder a medicamentos, a especialistas, en fin, tiene que ser un cambio muy grande el del acceso a la salud mental para que dé resultados efectivos y para que no pase la situación que está pasando hoy. Esa misma pregunta me la hice yo, me la contestó un militante de abajo, me dijo con Carolina, esas cosas se van a hacer. Carolina tiene muchas virtudes y también tendrá defectos, pero una cosa es que cuando se compromete va y lo hace. En el tema de la salud mental, la señal que estamos mandando es no hacernos los distraídos. Tenemos una situación de emergencia, que Uruguay tiene un nivel de suicidio muy alto, sobre todo en el Este, tiene problemas de salud mental en la policía por la tensión que hay y tenemos un tema de salud mental que se hizo una ley y nunca salieron recursos. Bueno, lo que está haciendo Carolina es ese muchacho, yo no me hago más la distraída. Eso sale plata. Sí, todo sale plata. Usted tiene un hijo que está mal y sale plata y usted me va a decir sí, pero yo lo voy a hacer, yo también. la salud mental infantil también es un tema al que se le da bastante poca atención en el sentido del acceso a los distintos especialistas. Ese es un tema también a abordar porque la salud mental infantil no parece como destacada. Sale plata y la vamos a abordar. Acá, los temas de... la gente no comprende que cuando agarramos el país nosotros en el 2005 Uruguay producía 16 mil millones de dólares. Hoy produce más de 60 mil millones de dólares. Somos más ricos. Entonces, algunos o algunas piensan que el Uruguay está en el 2004. El Uruguay está en el 2024. Los recursos siempre finitos son muchos más potentes cuatro veces más que en aquella época. Bueno, lo que tenemos que hacer es distribuir a las urgencias y emergencias. Uno es el tema de la violencia, no sólo la parte criminal, el tema de la violencia. Otro es el tema de la salud mental. No nos podemos hacer malos, distraídos. Tenemos un problema grave que es un problema llámese si quieren más moderno. No estoy hablando moderno de estos días. Más moderno en las sociedades modernas porque cuando uno va a la historia, a las tribus, contenían a la gente, había un sentido de pertenencia. Ahora la gente está mucho más sola, capaz frente a la televisión, con muchas más angustias y además si a usted no le entran ciertos recursos no accede a un determinado nivel de vida mínimo. Mínimo. Entonces eso trae problemas mentales. Hablábamos recién que al final de la presentación se cuantificó cuánto costaban las medidas, dijimos 0,4 puntos del PBI. Hablamos medidas que ya las fuimos mencionando, pero bueno, en salud mental, en vivienda y en hábitat, para las personas en situación de calle, de control de armas de fuego, rehabilitación y trabajo con los liberados, violencia de género, violencia contra niños y adolescentes, cultura, control de lavado de activos, pobreza infantil, se habló de aumentar en un 50% de las transferencias a los niños de hogares pobres, medidas en inseguridad alimentaria, puestos de trabajo, un compromiso de 30.000 puestos de trabajo para poblaciones vulnerables, todo eso sale 0,4. El primer año. El primer año, exactamente. Es una cosa porque Pablo Ferreri, que ustedes lo conocen, pero yo lo conozco más que ustedes, es obsesivo y por suerte, en que las cosas estén cuantificadas. Y Carolina en eso le va en la saga. Y se demoró, esto se postergó algunos días, ustedes saben que esto estaba para la semana pasada, porque todavía no estaban cuantificadas en extremo las cifras de lo que íbamos a proponer. Y termina, porque somos serios, somos responsables, el último que habla, dice, esto sale tanto. Ahí está. Y dice algo más, dice que para un gobierno de Carolina Cose va a ser muy importante la sostenibilidad fiscal, el equilibrio macroeconómico, que es una definición importante en el contexto de discusión en el que estamos sobre el plebiscito de seguridad social, donde justamente parecería ser lo que está en juego. Michelini, al igual que Pablo Ferreri, están en contra del plebiscito, pero no ha tenido esa definición Carolina Cose, y la mayoría de los sectores que él apoya están a favor. Ayer, en Fácil Desviarse, estaba una entrevista al economista Martín Balcorva y él decía que los cálculos en los que él confiaba del BPS hablaban de más de mil millones de dólares el primer año, o sea, en 2025, a partir de una de las medidas del plebiscito se aprobaba, más de un punto del PBI. O sea que tenemos todas las medidas que yo fui enumerando, cuestan un 0.4 del PBI en el primer año y el primer año en caso de aprobarse el plebiscito vamos a tener solo por la entrada en vigencia del plebiscito de más de un punto del PBI. ¿Cómo se está parando ESA, el Espacio Socialdemócrata Amplio o Rafael Michelini en particular en esa discusión en la interna de los sectores que apoyan a Carolina Cose y hacia la propia precandidata en cuanto a definirse sobre este tema? Primero lo primero yo no estoy contra ningún plebiscito yo estoy a favor de la ley es lo que determinó el Frente Amplio a favor de la ley ¿de cuál ley? Con respecto a reformar una ley mala que es la ley de la seguridad social ¿está en contra de la ley? Estoy a favor de que se hagan las modificaciones por ley estoy a favor de que se hagan las modificaciones por ley ¿está en contra del plebiscito? A ver porque estamos abordando este plebiscito desde una perspectiva economicista y hay algunos principios del plebiscito que pueden ser válidos si yo trabajo toda la vida y me jubilaba a los 60 años y además ahora produzco mucho más valor cuando yo tenía 16 años trabajaban con Aprole y no sé cuántas personas ¿está a favor del plebiscito ahora? No, no estoy pero les dije explicar cuando yo trabajaba con Aprole eran varias personas las que hacían el queso rallado ahora una máquina la hace no sé en 10 días cubre todo el queso rallado para todo el país o sea uno produce mucho más valor entonces usted puede decir bueno ¿por qué me ponen los años 60? entonces el plebiscito tiene aspectos económicos que es lo que se está discutiendo y tiene aspectos conceptuales yo antes de entrar en los aspectos perdón pero no sé si es un buen ejemplo porque esa es una máquina la que produce mucho más valor no es la persona me quedé pensando en el queso rallado es la humanidad sí, es la humanidad pero el empleo del que rallaba el queso se perdió sí, pero sin el se perdió y se construyeron otros pero yo produzco con mi sola presencia produzco mucho más que lo que producían 20 personas ahora hay un tema conceptual es aunque el plebiscito fuera perfecto que no lo es un error usted lo pone en la constitución no lo cambia más por eso estoy a favor de la ley y en contra en contra de poner cosas en la constitución ahora se quiere cambiar el tema de los allanamientos nocturnos ¿para qué? ¿a quién se le ocurrió eso? es cierto que Uruguay es uno de los cinco países que tiene prohibido el allanamiento nocturno lo que no dicen es que ningún país lo usa porque nadie se mete de noche a hacer un allanamiento donde hay niños porque la gente tiene sentido común entonces acá vamos a solucionar el problema allanamiento nocturno nos metemos en toda una discusión además yo creo que la gente nos la va a otra bueno los números dicen que tienen un apoyo bastante importante recién lo estábamos comentando con Mariana Pomies si yo le pregunto usted quiere combatir el delito y los allanamientos nocturnos como tenía la de la arañaga y las otras no salieron igual se nos está haciendo por la tangente la pregunta es si usted que está en contra del plebiscito pero no me estoy yendo la tangente estoy diciendo antes de discutir los temas económicos yo lo veo conceptual y conceptual no pongamos rigidez en la constitución no pongamos rigideces en la constitución supongamos que y por la cuestión económica ¿está de acuerdo con el plebiscito o está en contra también? no porque nos quita rigidez nos quita nosotros tenemos que construir un andamiaje que permita que la seguridad social por ley porque si nos equivocamos en la ley la podemos corregir por ley tenga los aspectos a proteger que es la persona humana y los aspectos de sostenibilidad económica eso hay que hacerlo por ley entonces cuando me preguntan un plebiscito podría ser perfecto el plebiscito yo digo no vayamos por la ley vayamos por la ley vayamos por la ley ¿cómo convive esa postura del espacio socialdemócrata con los otros sectores que acompañan a Carolina Cose que son los que justamente están impulsando este plebiscito? ¿cómo es el Frente Amplio? el Frente Amplio convive así quizás usted es muy joven pero el Frente Amplio se construyó con Juan Pablo Terra con Ronnie Arismendi Juan Pablo Terra el Partido Democrata Cristiano Ronnie Arismendi secretario general del Partido Comunista no soy tan joven y Selmar Michelini uno de los íconos ballistas y usted va a las discusiones parlamentarias dos años antes y eran terribles entre ellos cruzados sin embargo dijeron acá hay una situación compleja vayamos por un camino de paz trajeron a Sereni por supuesto había toda una sociedad convulsionada construyeron el Frente Amplio ¿cómo convive el ESA con el MPP o cómo convive con el Partido Comunista? es el Frente Amplio a donde voy es a que hay dos sectores que están impulsando el plebiscito que apoyan a Carolina Cose otro sector grande que no lo apoya que apoya a Carolina Cose y nadie sabe qué piensa Carolina Cose no yo sé qué piensa Carolina Cose Carolina Cose quiere que el Uruguay salga adelante no no estamos hablando del plebiscito concretamente ah eso lo va a decir ella no voy a hablar yo por ella no es que yo no sepa lo que piensa ella es que eso lo tiene que decir ella ¿cuándo lo va a decir? cuando sean después de las internas yo no hay ninguna primero no hay ningún apuro hasta que se sepa si va a haber plebiscito en realidad yo entiendo que es claro que ella tomó la definición de decirlo después de las internas parece bien explícito de hecho ha utilizado distintos argumentos para postergar una definición sobre el asunto lo que a mí me llama la atención es que en un contexto en el cual se está eligiendo precandidato en este caso por el Frente Amplio se haga una presentación de medidas importantes sensibles con temas como infancia con temas como adolescencia etcétera en las cuales se cuantifica y se destaca el valor de la sostenibilidad fiscal y se destaca que sale 0 con 4 y si se aprueba el plebiscito sobre el cual no hay definición te va a implicar capaz que 3 veces eso en el mismo año eso le pasa a todos los candidatos eso le pasa a todos los candidatos dan a Raffo pero todos los candidatos expresaron en contra del plebiscito pero no importa pero si el plebiscito sale le pasa a todos no dejan de hacer propuestas pero no importa pero no dejan de hacer propuestas usted delgado hace una presentación le sale 40 millones de dólares 50 millones 100 millones de dólares claro pero lo que dice delgado es mi plan es que no salga el plebiscito y tengo estas medidas el plan de cose no se sabe si el plebiscito si las firmas están no es una decisión delgado es una decisión de la gente ni que hablar la campaña debería realizarse con dos con dos programas de gobierno por cada candidato uno si sale el plebiscito otro si no si estamos hablando que a partir del 2025 un punto del PBI lo vas a tener que estar dedicando justamente a los efectos del plebiscito o más de un punto del PBI debería hacer la campaña con dos programas muy buen punto ahora ese que usted está diciendo es muy buen punto a partir que se sepa que hay plebiscito todos los candidatos incluido Carolina Cose si es que es elegida ahora el 30 de junio tendría que tener escenario A y escenario B ya se sabe que hay plebiscito o usted cree que el PINCNT hay 430 mil yo sabía que le habían hecho una infamia a Orsi y ningún periodista se animó a decir esto es una infamia ¿por qué? porque la justicia tenía que expresarse o sea usted tiene que dejar que la corte electoral se exprese si no nos adelantamos ¿le parece una cosa viable que de 430 mil firmas sean tantas las eliminadas como para que no se llegue al número necesario que son 270 mil? ustedes son periodistas está bien nosotros somos políticos tenemos que esperar a que los hechos ocurran nosotros no hacemos la interna en el 2020 la hacemos en el 2024 porque en el 2024 va a haber las elecciones las cosas tienen sus tiempos más allá hay las ansiedades que tengamos todos yo lo que entiendo que si con esa meticulosidad que describió de Ferreri para hacer los números y hace estos números y hace esta presentación yo tengo la certeza de que cosa está en contra que va a decir que está en contra cuando le convenga y que es esa la posición este está mal que decir las cosas cuando a uno le conviene no, en fin no está mal ¿por qué está bien? ¿por qué hay que decirlas cuando otro? dice mire lo pensé lo pensé lo pensé y ahora estoy seguro de lo que voy a decir o segura de lo que voy a decir que lo diga cuando le conviene parece muy bien sería bastante tonto decir las cosas cuando no le conviene pero bueno evidentemente entonces pensás que no le conviene decirlo antes a ver acá hubo un trabajo de no sé cuántos miles de militantes que están enojados con un tema de cómo se hizo la reforma que yo soy un obrero albañil me tengo que subir a un andamio después de los 60 años cuando ya a los 55 las tabas ni me dan firmo lo que sea pero a él no le va a pasar es para gente que bueno si es muy joven sí está bien eso es peor a él no le va a pasar y le van a pasar a sus hijos entonces él no va a luchar por sus hijos por favor acá se tocó un tema que es la edad se tocó un tema que es la edad subestimando a los uruguayos ¿en qué sentido? porque pensaban que los uruguayos se iban a quedar quietos que los uruguayos se iban a bajar los brazos que no vamos a luchar y eso eso sí lo quieren cambiar por ley la edad sacar los 65 bajar los 60 bajar la edad que te agarres de una cuerda que te agarres de una cuerda llegué a los 60 no puedo está la edad bueno pero me agarró de una cuerda el programa de Frente Amplio pasó 5 años angustiado el programa de Frente Amplio de hecho que tiene algunos aspectos que son bastante generales en el apartado de seguridad social tiene definiciones bastante concretas algunas van en líneas similares con las propuestas del plebiscito por ejemplo no es lo mismo pero es habilitar formas de jubilación hasta los 60 años no quiere decir mantener los mismos niveles de jubilación por ejemplo la tasa de reemplazo pero sí habilitar formas de jubilación a los 60 años eso es muy inteligente y bueno no lo dice de esa forma pero eliminar la SAFAP o eliminar el lucro en el pilar de ahorro individual no dice eliminar el pilar de ahorro individual pero sí eliminar el lucro pero eliminar el lucro está bien porque no debería ser negocio esto otra cosa es si se la SAFAP o no porque uno se supone que casi el 50% lo tiene la FAP República que es el Estado tenemos que eliminar el lucro tenemos que que la mayor cantidad de dinero vaya al trabajador o la trabajadora lo que pasa que en la ingeniería parlamentaria todos estos matices se pueden considerar es decir el tema por ejemplo la edad puede haber fijarse una edad con cierto nivel de retiro y a partir de otra edad un retiro más incentivado son detalles que en el parlamento se pueden discutir y acordar y en el blanco y negro de una reforma constitucional no por eso quiero la ley usted está conmigo por eso quiero la ley por eso insisto en la ley pero no es porque ah estoy contra que insisto otro estoy por la ley porque yo además fui parlamentario mucho tiempo y nos vamos a presentar para ver si podemos representar a una parte de la ciudadanía en esta elección queremos jerarquizar la ley porque la ley si usted se equivoca la puede arreglar pero antes tenemos que definir si aprobamos o no la reforma constitucional pero yo le estoy diciendo a todos los compañeros los militantes hombres, mujeres que nos siguen vamos por la ley vamos por la ley que no quiere decir que todo lo que se presenta en el plebiscito ah sale un horror de dinero no es conceptual es antes del tema del dinero Rafael Miquelini Leder del espacio social demócrata Amplio muchas gracias bueno gracias a ustedes muchísimas gracias gracias